Hola, chaval. Vamos, que ya vienen, Vicente, quítate. Quítate de ahí, que le den por culo a la grualla al coche. No, me tienes que ir. Estaba dentro de la colinera, ¿eh? No me digas. Me jodas. Es que después de prender lo de dentro ya ni muevo. Pues esto ya es muy difícil de hacer. Los bomberos, tío, yo creo que están ahí al lado. Desde luego, manda cojones. Sí, pero si es que hay que avisarnos. Seguirá en un minuto a dar una arrancada y están. Hay que avisarnos. Pues se tienen lanzada ahí los haulers. Hola. Ya vienen, ya vienen los bomberos, venga. Esta es la nueva técnica que utilizan aquí para ver mi coche. Lo van tomando y... Vamos, que parece esto el silencio de los corderos. Lo meto yo en internet luego. Venga, dale 10K, vamos. ¿Dónde está ahí, Vicente? ¿Dónde está ahí tú? Bueno, lo primero. Cuidado. Cuidado. ¡Venga, loco, se queda, loco, se quedó, loco, se quedó, te caga!